Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada al cine. Hoy te ponemos en contacto con el film de terror, Annabelle. Los fans de la película El Conjuro deben estar felices con este spin-off de Annabelle. Si no has visto la película El Conjuro, Annabelle en realidad es una muñeca espeluznante que aparece en algunas escenas de la película. Su lanzamiento está previsto para este 3 de octubre de 2014. Cabe señalar que esta no es la secuela oficial de El Conjuro, la cual está prevista para octubre de 2015. Más bien, esta es un spin-off, una historia independiente en el universo expandido de El Conjuro. Presumiblemente, Annabelle contará la historia de las hazañas demoníacas de la muñeca antes de ser adquirida por los Warren, un matrimonio de reconocidos investigadores de casos paranormales en los Estados Unidos y actuales dueños de la verdadera muñeca Annabelle. Warner Bros lanzó el trailer oficial de la película, el cual se maneja de una manera tan sutil, estableciendo únicamente el tono y contexto de la película sin revelarnos puntos más profundos y manteniendo el misterio fuera de spoilers. La única información que nos brinda es que un hombre encuentra el regalo perfecto para su esposa, una antigua y rara muñeca. El gusto por este obsequio no durará mucho tiempo, ya que en una horrible noche su casa será invadida por los miembros de una secta satánica, que atacarán violentamente a la pareja, dejando un rastro de sangre y terror junto a una entidad tan malévola que convertirá a Annabelle en un terror incomparable. En unos instantes aparecerá el link para que puedas ver el trailer oficial de la película en el canal de YouTube de Warner Bros. Pictures. Si vas a ir a ver esta película, danos tu like y comparte nuestro video con tus amigos con los cuales vas a ir. Te invito a que veas nuestras listas de videos, de estrenos, reviews y próximamente noticias. Aquí está el link. Tú ya eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto. Lo único que falta es que nos conozcamos, así que suscríbete a Tube Radio, la única estación de radio dedicada al cine. La decisión es tuya y veamos hasta dónde podemos llegar juntos. Yo soy un freestyler y soy lo que escuchas, un verdadero fan. Hasta el próximo video.